Hola, mi nombre es Emi Reyes, tengo 20 años y esta es mi audición para el SEA Televisa 2016. ¿Sabes, hermanita? Hoy es un día muy especial. Porque hoy es el día en que tú te mueres. Pero no vayas a creer que yo empecé nada de esto. Lo empezaste tú el día en que naciste. Porque desde ese momento, me robaste el amor de mis papás. Por tu culpa yo quedé olvidada. Porque tú te robaste todo lo que yo quería. Maldita mal nacida. Pero ya eso todo terminará hoy. Porque yo voy a acabar con tu vida. Al igual que tú hiciste con la piel.